Hola fanáticos y fanáticas, la noticia de hoy es consigue gratis el juego Defense Grid de Awakenning y sigo con esas noticias que tanto os gusten y me seguís pidiendo en relación a ofertas y promociones de las distintas plataformas en cuanto a juegos que podéis conseguir con grandes descuentos o de manera gratuita totalmente legal en esta ocasión se trata de un nuevo juego que como suele ser habitual en los últimos meses la gente de Epic Games lo ha puesto de manera gratuita en su tienda online, o sea en la Epic Games Store se trata del juego Defense Grid de Awakenning, juego desarrollado por la gente de Heidenpath y publicado por la misma gente de Heidenpath, juego publicado en el año 2008 se trata de un juego de ciencia ficción, estrategia y defensa de torres nos encontramos con uno de los mejores juegos de estrategia en el que despliegas unas fortificaciones defensivas para evitar que unos alienígenas invasores roben tus núcleos de energía de ti depende seleccionar las torres, escoger su emplazamiento y decidir el momento en el que lo haces para conseguir proteger tu base de la mejor manera posible en un futuro lejano la humanidad lucha contra un enemigo incansable que aunque utiliza tácticas débiles cuenta con un número de tropas aparentemente infinito en un pequeño planeta consiguieron expulsar con éxito a los invasores utilizando una avanzada tecnología para proteger los núcleos de energía que los alienígenas estaban desesperados por poseer uno de los generales de aquella guerra se ofreció voluntario para ser introducido en un ordenador y ayudar a la colonia en caso de que los alienígenas volvieran alguna vez este juego fue una revolución única dentro de los juegos de defensa con torres que gustó mucho en su época a los jugadores y jugadoras de todos los niveles de habilidad una horda de enemigos los invade y el jugador o jugadora debe detenerlos construyendo estratégicamente torres de fortificación alrededor de la base entornos magníficos, espectaculares efectos y una banda sonora dinámica y atractiva dan vida a este mundo los controles son intuitivos y el juego profundo porque las propiedades y ataques especiales de cada torre se combinan para conseguir distintas formas de alcanzar la victoria así que si te interesa conseguir este juego que te asegurara horas y horas de diversión y entretenimiento pues solo tienes que pasarte por la página web de la gente de Epic Games o sea por la Epic Games Store que como siempre os dejo el enlace abajo en la descripción de la noticia donde podrás saber más de este juego y si te interesa pues podrás descargarlo e instalarlo en tu ordenador para siempre y de manera gratuita piensa que es un juego que en condiciones normales tiene un precio de 7,99€ y que hasta el día 29 de julio del 2021 lo puedes conseguir a 0€ así que si te interesa date prisa porque es un gran juego y una gran promoción que tiene pocos días de vida bueno hasta aquí la noticia, bye bye y acordaros de comentar y compartir esta noticia con todos vuestros amigos y familiares para que la mayor parte de la gente se pueda beneficiar de esta noticia así nos ayudamos todos yo a vosotros compartiendo estas noticias interesantes y vosotros a mi simplemente dándole al botón de me gusta y siguiéndome en este canal recordad activar la campanita para que os avisen cuando hay una nueva noticia hasta pronto y gracias por seguirme adiós ¡Gracias! ¡Gracias!